Es lo mejor, que fiera que sos. Con la pelota en la mitad de la cancha, buscando a los piris, deja atrás para Marichal, larga pelota que devuelve el Tito Formiliano. Balón sobre un costado afuera, 45-40, repone Nacional en la derecha, sobre la mitad de la cancha, ahí está la borda, que seca la pelota primero, y luego la toma entre sus manos, 45-50, casi que transita por el final, el primer tiempo, la pelota la vino a buscar Bergesio, el centro para Cándido, la bajaba en el pecho Cándido, cortó Giovanni González, sale por derecha Giovanni, toca al medio, va para Zeppellini, Zeppellini juega para Canovio, va por la última Peñarol, pica por el medio del Canario, enganchó Canovio, escapó Canovio, busca el área, toca para el Canario, devuelve para Canovio, tiró, gol, 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 de Peñarol Canovio, Canovio arrancó por derecha, buscó la combinación con el Canario, el Canario devolvió justa para la entrada de Canovio, que enfrentó a Roget, y definió arriba sobre el ángulo izquierdo, para marcar la apertura, en el momento que el primer tiempo terminaba, se hace justicia, con el desarrollo del partido, Canovio Peñarol 1, Nacional 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué difícil era encontrar un espacio para meter esa pelota, no tenía muchas posibilidades para resolver Canovio, le pegó muy bien, pero muy bien, en el único pedacito donde podía entrar la pelota, en una jugada que arranca con un tremendo pase de Zeppellini para la carrera de Canovio, que a velocidad y una muy buena combinación, termina poniendo el gol. Lo decías vos, Alvarito, había sido mucho más Peñarol, realmente mucho más que Nacional en el primer tiempo, y era injusto que el partido se fuera sin que Peñarol estuviera ganando. Y los cuernitos, besitos, lo grita con todo Agustín Canovio, el Canario Agustín Álvarez Martínez, que se disfrazó de asistidor, y el festejo en el banco de suplentes de Peñarol, corridita de la arriera, los Diego Armando Maradona. Pasó uno de los cinco que adiciona al árbitro, y la pelota sobre la mitad de la cancha la gana Trindade, Trindade tiene a Valentín Rodríguez, ahí juega para Valentín, recibe por izquierda, pica Trindade, engancha al medio, escapa Valentín Rodríguez, dejó tres por el camino, gran jugada, tiró gol, 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 Golazo, Golazo de Peñarol Valentín Rodríguez, una jugada maradoniana, arrancó en la izquierda, quebró la cintura para escapar de Méndez, pasó entre dos, se metió en el área, y definió entre las piernas de Roget, para marcar el segundo, en tiempo adicional, le sienta bien el final, de los tiempos a Peñarol, pasa a ganar dos a cero, Valentín Rodríguez, póngale un cuadro, cuélguelo profesor, y mírelo hasta que se canse. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Es que él lo va a mirar hasta que se canse, cuando sea un viejo, y se junte con sus nietos, y le diga, porque yo entré un día a un partido clásico en el Parque Central, y los dejé tirados por el suelo, y le hice un gol entre las piernas al arquero, que era el mejor del campeonato. Y es así. Tremendo gol, liquidando un partido en el que Peñarol fue mucho más que Nacional, aunque en el segundo tiempo se dedicó a toquetear demasiado la pelota, y tuvo poca profundidad. Dicen lo que es, en el grito de gol, todo Peñarol, la riera que se abraza con Darío Rodríguez, Valentín Rodríguez, que se sacó la camiseta para festejar, recibió la amarilla, el jugador de Peñarol, como que le robó los poderes al Facu Torre, ¿no? Tal cual. Que lo parió, condujo el informativo de mañana, Valentín Rodríguez, viene y hace goles acá, un clavo, un clavo. En el 12, ¿no? Sí, claro, en el 12. ¿Usted lo ve? Sí, siempre. Mientras se escucha a la Sport, todo, a la vez. Alterno. Ahí, te escucho, Marcos. La cara de Capucho, se pone su mano en los ojos y mira el suelo como diciendo, bueno, hoy no era la noche, hoy no era la noche, y la misma cara se ve que repercute en los jugadores, porque hay varios futbolistas de Nacional que después de ese segundo gol se quedaron mirando el suelo y girando la cabeza como diciendo, hoy no fue la noche. 48 y medio, corre Nahuel Pan, para la pelota Almeida, la tira atrás, afuera del área, espera a Rojet, largo pelotazo de Rojet, arriba, espera la pelota Ocampo, la desvía Vergesio, que no se dio cuenta que había quedado solo, y la pelota la termina sacando Peñalol por un costado. Ya la tiene Giovanni, Giovanni que intenta conectar con Zeppellini, corta Almeida, Almeida para Piri, Piri para Cantera, va con todo a buscar la pelota, en la mitad de la cancha, Musto no llega, la abren para Méndez. Último minuto, la toca Méndez con Corujo, 49 de 50, pelota larga para Vergesio, la va a buscar Ocampo, sale a presionarlo el mono Pereira, acostado del área, enganchó, se le puso adelante el mono, se le puso adelante y adelante, puso toda la carpeta, todos los biblioratos, y también alguna cosa más. Ahora la pelota la perdió Giovanni, el centro, gol, 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 de Nacional Vergesio, Vergesio peinó la pelota, que se clavó arriba al ángulo derecho, para descontar, para poner un manto de incertidumbre, Vergesio gana Peñarol, pero 2 a 1 ahora. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Impresionante Vergesio, no había tenido una pelota, la única le dieron una de espaldas, que se dio media vuelta, sacó un remate que no fue muy bueno, acá es increíble, la pelota que ponen por arriba, y de espaldas, espaldas, porque está de espaldas, mete el cocazo, para poner el gol del descuento, y hacer soñar a Nacional, aunque prácticamente no queda nada. ...lo Vergesio, que lo gritó con bronca y derecho, a la mitad de la cancha, Dalesandro que le dice a sus compañeros, ahora apretar arriba, apretar arriba, Nacional va por el empate, Peñarol que desde el banco le piden calma y calma, qué lindo que se puso esto, Che, eh. ...